Las autoridades de China han abierto este martes una investigación contra los laboratorios Shansheng Biotecnológico por corrupción en el marco del escándalo sobre las vacunas contra la rabia un día después de que el primer ministro del país, Li Keqiang, solicitara la apertura, inmediata, de una pesquisa al respecto. La petición de Li ha tenido lugar después de que saliera a la luz que Shansheng Biotecnología, uno de los principales laboratorios de China, habría violado los estándares de fabricación de vacunas contra la rabia. Li, que ha indicado que la situación «se pasa de la raya», ha destacado la importancia de imponer un «severo castigo» a las compañías y personas implicadas en el caso de las vacunas fraudulentas. El escándalo ha levantado la polémica en el país a pesar de que por el momento no se han detectado afectados. Las autoridades señalaron el domingo que los informes y registros de inspección de los productos de la compañía farmacéutica Shansheng habían sido manipulados de forma arbitraria, lo que supone una «grave» violación de las leyes vigentes en el país.